Buenas tardes amigos de YouTube, encantada de estar una vez más con todos ustedes los que hacen posible este mi sueño de dar a conocer temas de interés de los hermosos meninos. Y este tema que trataré hoy es síntomas, causas y posibles soluciones para cuando un gato está estresado, deprimido o triste. Este video lo quiero hacer porque hace muy poco tuve una situación de tristeza y estrés en mi gatita Cleo. En verdad lloré mucho, pensé que se me moría. Estuvo hospitalizada y no había forma de que comiera ni usara el arenero para hacer sus necesidades y su cabeza estaba caída y sus ojos demasiado tristes. En la clínica veterinaria le pusieron suero porque estaba deshidratada ya que ni agua tomaba y le pusieron una sonda para que hiciera chichí. Sentí la necesidad de hacer este video porque sé que muchas personas habrán pasado por lo mismo o ya lo pasaron en el pasado, valga la redundancia. La verdad no me explicaba por qué ella estaba así, si lo tenía todo en casa. Y es que los gatos son como las personas que se estresan o deprimen sin ninguna razón aparente. Y entonces llega la soledad a hacer estragos en nuestras vidas. Quédate hasta el final y comparte esta información. No te quedes con ella. Existen diversos factores y situaciones que pueden poner a tu gato en una situación de estrés, angustia y soledad. Los gatos son mascotas que pueden estresarse o deprimirse debido a que son animales muy nerviosos y cuando esta condición se vuelve crónica, llega a repercutir gravemente en su salud. Algunos signos de un gato estresado crónico son los cambios en el apetito o en los patrones de su sueño, así como la disminución en la energía. Si llegaras a observar alguno o varios de estos síntomas, consulta al veterinario para descartar cualquier problema médico. Ten en cuenta que un gato triste no come, duerme más de lo habitual, no quiere jugar y se pasa todo el día escondido. La depresión, como dije antes, puede pasarnos a todos, incluyendo gatos. Para superar el trance, los animales necesitan apoyo y mucho cariño por parte de sus humanos. Y te diré algunos síntomas de estrés, tristeza y depresión en gatos. Cambios en el hogar Pregúntate si recientemente te mudaste a otra casa o has movido los muebles de tu hogar en diferentes posiciones, has hecho una remodelación en tu casa, etc. Ya que los gatos son muy sensibles a todo lo que sucede en su entorno. Como ruidos, movimientos y los cambios constantes en el hogar los hacen sentirse fuera de control, convirtiéndolos en un gato estresado y deprimido. Ellos necesitan un lugar tranquilo y donde se sientan protegidos. Es por eso que buscan lugares tranquilos, calientes y solitarios. Y te preguntarás, ¿qué hacer entonces? Y en mi humilde opinión te diría, trata de mantener orden en la casa. Asegúrate de que no haya cajas u objetos para que tu gato acceda a los alimentos, agua y arenero en todo momento. Después de que mi gata salió de la clínica, yo coloqué más areneros en diferentes lugares, agua y alimentos porque tenemos dos gatos más y la depresión de ella inició cuando Moon, una gatita bebé, llegó a nuestro hogar. Entonces, si te has mudado recientemente, es posible que tu gato esté triste. También si vivías con una pareja, familiares o amigos y esas personas ya no están contigo. Cambios en su ciclo social. Una nueva mascota, como les comenté antes, el nacimiento de un bebé, invitados en casa hasta una nueva pareja, pueden resultar situaciones de estrés para tu gato. Del mismo modo, la pérdida de un miembro de la familia puede ser estresante. Estas situaciones pueden ser estresantes debido a que se realizan cambios en su entorno social. Comenzar a ver gente nueva o dejar de ver a sus conocidos con los que ya tenía una relación son situaciones para ellos que pueden ser confusas y no entienden las razones. Y ya que estos ajustes son inevitables, ayuda a tu gato estresado con más tiempo de juego y ejercicios. Necesitas tenerle mucha paciencia y consolarlo. Necesita volver a sentirse seguro y captar lo que suceda a su alrededor. Es posible que el gato se sienta desplazado por la llegada de un nuevo miembro a la familia. Esto ocurrirá si estás muy centrado en el bebé o familiar o etc. Y no le prestas la suficiente atención como solías hacerlo antes. El gatito también puede sentirse fuera de lugar si llega un nuevo animal a casa y a él no le hacemos caso. En este caso particular también pueden sentir como una especie de competencia por la comida, tu atención, caricias y hasta el sitio donde suele dormir. Cambios estacionales y de temperatura. Los cambios estacionales y de temperatura pueden afectar en gran medida los niveles de estrés de tu gato. Por ejemplo, cuando se presenta el cambio en el horario de verano en algunos países, el reloj interno de tu felino se puede salir de control y muy probablemente esto lo convierta en un gato estresado. Entonces te diría que en los días de frío aumenta la frecuencia del juego y asegúrate de que tu gato estresado tenga suficientes cobijas o mantas para currucarse y estar calientito. En los días calurosos, asegúrate de que tu gato tenga suficiente agua fresca y lugares frescos para descansar. Los gatos acostumbrados a salir de casa pueden sentirse tristes si de repente se les impide hacerlo. También pueden deprimirse gatos que nunca se aburrían, pero que en su entorno se sienten frustrados por no tener estímulos o juegos suficientes. Una mala relación con otro gato. Que viva en la misma casa puede provocar situaciones estresantes de las que es imposible escapar. Esto puede generar inseguridad en tu gato y a la larga tristeza. La pérdida de un ser querido. Ya sea su dueño u otro gato. La soledad. Un gato que pasa mucho tiempo solo se aburrirá y se deprimirá. Cuidado con dejar al gato mucho tiempo solo. Una cosa es ausentarse de casa unos días y dejar al gato con alguien conocido a su cargo. Y otra es pasar varias semanas fuera. Maltrato y abandono. En un hogar anterior. Si el minino lo pasó mal en algún momento, le había maltratado o había sufrido una experiencia traumática, es lógico que esté deprimido. En estos casos extremos deberías consultar a un experto las mejores pautas para devolverle la alegría al animalito. Síntomas de alguna enfermedad. A veces la tristeza de un gato es un síntoma de alguna enfermedad como una infección o anemia. Y bueno, te preguntarás, ¿cómo saber si mi gato está triste? Si sospechas que tu gato está triste, es importante comprobarlo rápidamente para poder ponerle remedio. Y es muy probable que muestres los siguientes síntomas. Apatía. De pronto, tu gato no muestra interés por lo que le rodea. No interactúa contigo ni con su entorno. Si el minino no tiene ganas de nada, ni siquiera de jugar con sus juguetes favoritos. Huye. Se esconde y deja de jugar. Es normal que el gatito se esconda de vez en cuando para echarse un sueñito y no ser molestado. Lo preocupante es que no salga de debajo de la cama o del sofá en todo el día. No come ni se acicala. En los casos más graves, la falta de interés o ganas de hacer alguna cosa incluso puede provocar anorexia. Que el gato coma bastante menos de lo que lo hacía habitualmente o no pruebe bocado es un síntoma claro de que algo va mal. Cuando un gato está triste, es posible que deje de hacer una de sus cosas favoritas. Asearse. Cuidado si ve que el gatito ya no se lame. Hace sus necesidades fuera del arenero. No es normal que el gato de fe que o haga pis fuera de su caja. Esto puede ocurrir cuando el felino sufre de estrés fruto de la ansiedad por separación o porque esté triste. Jamás lo regañes o aumentará el problema. Mi gatita Cleo inició así. Dejaba una bolita de popó en todo lugar, pero pacientemente la recogía y pensaba que estaba enferma o algo así. Y no intuía que se la llevaba mal con mi gato el mayor, ya que él dejó de interesarse en ella y pasó a un segundo plano cuando llegó Moon, la bebé, a nuestro hogar. Aslan, mi gato, solo quería estar con la nueva gatita bebé y no soportaba a Cleo. Y ella se sintió aislada, de ahí su depresión. Duerme más. Pero su postura no es relajada ni boca arriba. Sí, los gatos se pasan una buena cantidad el día durmiendo. De hecho, la medida es de aproximadamente 17 horas diarias. Sin embargo, si ves que tu menino se pasa el día en su camita, preocúpate. Es más irritable. Maulla más de lo normal, hace sonidos de bufido y puede llegar a arrancarse el pelo. Tanto maullar más de lo habitual como no decir ni mu, de un día para otro pueden ser síntomas de que el gato no está bien. Bueno, si tu gato no es nada agresivo y de repente bufa y está muy irritable, lógicamente se siente mal. El gato no quiere caricias o las demanda todo el rato. Que un gato cariñoso de repente no quiera que le acaricies puede ser un síntoma de tristeza, pero si no se va de tu lado por nada, también. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer si mi gato está triste? Y hay varias pautas o recomendaciones a seguir, como Préstale más atención, pero no lo agobies. Habla con él o ella, aprovecha para acercarte y acariciarlo o cepillale el pelo. Pasa todo el tiempo que pueda acerca de él o ella y tócalo con mucha ternura que sienta tu amor. Si se va a quedar un rato solo, cómprale juguetes interactivos específicos de gatos para que esté entretenido y no le dé tiempo a extrañarte. Los túneles que por dentro tienen una o varias pelotas y el gato las va moviendo de un lado a otro son muy divertidas para ellos. Juega con él. Un gato activo que realiza ejercicio físico es menos propenso a la depresión. Si lo acostumbras a jugar con sus juguetes, mantendrá esta actividad cuando se quede solo y se distraerá. Es básico tanto si el gato está feliz o deprimido. Reserva unos minutos para el juego cada día. Procúrale un escondite seguro, en el que él pueda estar cuando quiera estar solo. Puede ser una caja, el fondo de un armario o lugares altos desde los que pueda controlar lo que ocurre en su ambiente. Háblale de forma cariñosa. Los animales captan perfectamente el tono de tu voz. Saben cuando les hablas de mal genio o cuando lo haces con cariño. No lo regañes aunque algún comportamiento que tenga no te guste. Las feromonas para gatos. Estas pueden mejorar el bienestar de tu gato. A mi cleíto le mandaron un spray para rociarlo donde ella frecuente. También obsequiale un poco de capnip. La hierba gatera les produce a los felinos una gran satisfacción. Trata de que los cambios sean graduales. Si sabes que se van a dar cambios, procura que las rutinas del gato no se vean afectadas y sigue jugando con él como de costumbre. Si sufriste la pérdida de otro gato que era su compañero, no te apresures a reemplazarlo por otro porque podrías rechazarlo. Haz que se sienta útil. Si, por ejemplo, tu gato es de los que caza y te trae sus víctimas como cucarachas, lagartijas, ratoncitos o pájaros, entre otros, a los pies de tu cama, no le regañes aunque te cueste la vida. Felicítale. A todos nos gusta que nos digan lo bien que hacemos las cosas. ¿O no es así? Y si con estas sencillas pautas observas que el gato o gata no mejora, llévalo al veterinario para que examine su caso. No te demores en llevarlo porque conforme el tiempo vaya pasando, el gato seguirá pasándola mal y es más difícil acabar con el problema. En la consulta y luego de chequeos médicos puedes descartar alguna enfermedad y por ende derivar al gato a un especialista que le ayude a superar su tristeza. En casos graves de depresión, quizás el experto considere oportuno la administración de medicamentos. Eso sí, ni se te ocurra medicar a tu gato con lo que pueda tomar una persona deprimida. Podrías acarrearle serios problemas de salud. Como habrás notado, hay varias situaciones que pueden provocar tristeza en tu gato o gata y con el tiempo de depresión. Y si uno de tus pensamientos recurrentes cuando observas a tu felino es, mi gatito está triste, no dejes pasar el tiempo. Yo ya pasé por todo eso y los tres días en los que mi gata estuvo hospitalizada me quería morir de tristeza junto a ella de verla así. Decaída, sin ganas de vivir. Cuando tenía visitas, la acariciaba y hablaba mucho con ella. E hice que la pusieran en un sitio donde solo estuviera ella, ya que no le gustan los extraños y ahí estaba con más animales y con otras personas. Después de que la pusieron en un lugar sola, empezó a comer y a ir al arenero, eso sí, sin ser vista. Una enfermera tomó un video escondida de cómo ya comía e iba al arenero y ya la pude traer conmigo. Ahora intento estar todo el tiempo posible con ella y le doy todo mi afecto y amor. No quiero pasar por una experiencia semejante nunca. Amigos, déjenme en sus comentarios si ya pasaron por algo así y cómo lo superaron. No olviden dejarme su like si les llegó a interesar el tema. Suscríbanse, compartan y activen la campanita de notificaciones. Y no siendo más, me despido agradeciéndoles a todos por su gran apoyo a mi canal y por las cosas hermosas que me escriben. Un fuerte abrazo para todos ustedes y sus gatitos. Se les quiere un montón. Bye, bye. Chau.